Simbolizan el descontento de Aysén. Las banderas negras se ven en marchas automóviles también en las casas. La de Tamara no es la excepción. Esta Aysénina de 26 años conoce en persona uno de los tantos problemas que se reclaman. Las escasas alternativas académicas para quienes viven en esta tierra. Uno por ser un poquito más ambiciosa y tratar de buscar una profesión que de verdad me guste y que no estaba aquí también en la región, tuve que salir afuera. Si es que hubiera existido las posibilidades de una carrera que a mí me interesara, que era más que nada en el área de la salud, me hubiera encantado que arme acá. Este es el único centro de educación superior acá en Puerto Aysén. Se imparten dos carreras. El tema es que en Coyhaique, la capital regional, la oferta no es mucho mayor. En la región hay sedes de dos universidades, pero solo funcionan sus centros de formación técnica. Lo que estamos solicitando es una universidad pública en la región. La región de Aysén es la única región que no tiene universidad pública de la región que recoja los intereses y las necesidades de los jóvenes de la región de Aysén. Quienes quieran estudiar en la universidad están obligados a emigrar con toda la dificultad que esto pueda representar. Pagar donde se va a vivir, una cama, la comida y aparte para poder costear libros y cosas anexas a la carrera. Y aparte la familia tiene que vivir acá en Aysén. O sea, sumando a los costos de vida de la región de Aysén, tienes que sumarle y mantener un hijo afuera estudiando. O sea, estás pagando dos casas al mismo tiempo con el mismo sueldo. Actualmente los Ayséninos cuentan con dos beneficios estatales para alivianar la carga económica. La beca de integración territorial y la recién estrenada beca Patagonia. No es suficiente. Son 485 becas que hemos conseguido para esta región. Y el nivel de jóvenes que salen a estudiar fuera de esta región y que igual algunos se quedan acá es mucho más alta, sobre los 1.500 jóvenes. Desde Santiago, el ministro de Educación descartó que una universidad para Aysén esté en carpeta. El problema que tenemos hoy día en Aysén es que hay más oferta que demanda. Y tenemos que ver entonces con mucho más cuidado cómo logramos tener una educación de calidad. Desde el punto de vista práctico de si esta es realmente la necesidad de los Ayséninos, tenemos que discutirlo. Nosotros no lo tenemos claro dado la situación actual. Nosotros vamos a hacer nuestra propuesta y ahí queremos que el gobierno, antes de responder con respecto a temas genéricos, pueda decidir frente a la propuesta concreta que la hagamos si está disponible o no. La educación fue el centro del conflicto social del país durante 2011. Un tema que no quedó fuera del petitorio de reivindicaciones de este movimiento social. Nicolás Yorzún, CNN Chile, Puerto Aysén.